Se encontraba la jefa de gobierno en una conferencia de prensa luego de la presentación de 17 nuevas unidades de trolebus. ¿Cuándo ocurrió esto? Que sonó la alerta sísmica. Tuvieron que salir al patio y momentos después regresó con los medios de comunicación a explicar qué era lo que había ocurrido. Estaban en un proceso de revisión, me dice el director del C5 de uno de los servidores y accionaron una alarma de forma equívoca. Ahora sí que pedimos disculpas a todos, pero fue parte de este proceso de revisión.